Tengo el disfraz, no la manera De que me quieras otro rato más Me olvidarás como a cualquiera Como algún día me dejas de entrar No puedo darte mi vida Yo no tengo la salida Ni la solución Arden las heridas Arde la traición Arden las mentiras Ah, directo al corazón Quise esperar lo que otros esperan Pero yo no soy de reclamar No me conformo con lo que sea Pero algún día me dejas de entrar No puedo darte mi vida Yo no tengo la salida Bueno César, contanos hoy con este resultado deportivo Terceros en el torneo, trabajando de a poco Me imagino buscando crecer Sí, muy contento Básicamente más allá del resultado deportivo Por lo que se brindaron a las chicas en el tercer partido Que nos dio la posibilidad de tercer puesto Y la verdad que muy contento Porque estamos trabajando mucho Que fue el compromiso que habíamos sumido de un principio Era trabajar Darle un poquito de forma en el entrenamiento Para tener los logros deportivos que todo el mundo quiere Muchas veces los resultados no se dan Por una cuestión lógica Porque juegan dos equipos Pero básicamente contento Hoy la verdad que las chicas se brindaron el 100% Y tuvimos este resultado Que es positivo para nosotros Para el club, para ellas mismas Para el grupo en general Que es lo que estamos buscando Motiva también de la parte de entrenador esto De que las chicas venían formando el grupo Con ellas Era una autogestión que habían hecho Después de lo que fue la salida del equipo anterior Como se disolvió el volei femenino en ferro Las chicas se pusieron el equipo al hombro Como se dice Y empezaron a trabajar Me imagino que también te da una gratificación Que el amor que tienen por el deporte Si, en realidad Todo gracias al esfuerzo de ella básicamente Yo me sumé A un grupito que ya estaba trabajando Que la venía remando hace mucho Y también con Suke y Gaitán Tuvimos esta impronta De decir bueno Vamos a sumarnos al grupo que viene trabajando Ya te digo Tuvieron algunos inconvenientes No problemas Pero digo Se quedaron sin entrenador Se quedaron pocas chicas Se sumaron más Que es todo un trabajo Que no es fácil Sobre todo una actividad Como el volei Que es grupal Entonces todo el mundo suma Y muchas veces cuando algunos se van Ahí se quedan otros poquitos Esto es remarla Entonces ya te digo La idea es Además de sumar Y que las chicas Se sintieran un poquito respaldadas También acompañadas Porque muchas veces necesitas La vista desde afuera Como para que alguien te diga Estamos cometiendo este error O el otro Pero venían trabajando las chicas Y yo valoro Básicamente Y vengo a acompañar Ese trabajo que venían haciendo las chicas Simplemente eso